Nadie conoce mejor los desafíos de la comunidad dominicana en el extranjero que un partido político que ha nacido entre los dominicanos en el exterior. Este es el caso del partido Esperanza Democrática, cuyos primeros fundadores fuimos dominicanos con residencia en los Estados Unidos. Por esa razón somos el único partido que tiene un plan de gobierno en apoyo a esa tan sacrificada y valiosa comunidad dominicana en el extranjero. Hoy quiero presentarles algunas de nuestras propuestas. Oficina de asistencia legal de los dominicanos en el exterior o falde. En el gobierno del partido Esperanza Democrática protegeremos y defenderemos los derechos de la gran comunidad dominicana en el exterior como uno de los ejes estratégicos de nuestra política. Para eso contaremos con un cuerpo de abogados especializados que darán estos servicios libre de costos a nuestra comunidad dominicana en el exterior. Servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX. Siendo los servicios consulares y las embajadas el primer punto de contacto con el país entre los dominicanos en el extranjero, institucionalizaremos una vinculación más estrecha con nuestra comunidad dominicana en el exterior. Mejorando y eficientizando los servicios administrativos de orientación y representación conforme a los deseos y las necesidades de nuestros compatriotas. Estableceremos mecanismos de respuestas rápidas y eficientes para que se ejecuten los trámites y servicios gubernamentales más demandados por los dominicanos en el extranjero por medio de la digitalización y simplificación y automatización, lo que se traducirá en ahorros de tiempo y costos para los solicitantes. Instituto Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, INDEX. Ampliaremos la orientación de los objetivos y funciones del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el exterior para consolidar un auténtico instrumento institucional de conexión permanente con la tan importante comunidad dominicana. Incrementaremos los recursos destinados a los trabajos didácticos y patrimoniales del INDEX en materia de fomentar la identidad y la formación dominicana en el exterior, junto con la promoción de nuestros valores culturales, nuestro idioma, nuestra música y nuestro espíritu patriota. Como parte de los esfuerzos expandidos de la INDEX, valiéndonos de los registros oficiales de las asociaciones de la diáspora y el padrón oficial de la Junta Central Electoral, organizaremos un congreso anual de los dominicanos en el exterior con delegados y representantes de cada organización que agrupe a nuestros conciudadanos. Para aquellos dominicanos que deseen permanecer en la comunidad del exterior, por una razón u otra, fomentaremos programas de docencia para elevar la capacidad y preparación de estos dominicanos y así potenciar su participación laboral en todas las demarcaciones en el exterior y bajo las mejores condiciones. Plataforma digital de servicios gubernamentales. Estableceremos mecanismos de respuestas rápidas y eficientes para la ejecución y los trámites y servicios gubernamentales más demandados por los dominicanos en el extranjero, simplificando estos procesos por medio de la digitalización y automatización e incluyendo estos productos, abarcando incluso algunos trámites consulares en la gama de transacciones ofrecidas por la aplicación de servicios gubernamentales globales de RD que estaremos desarrollando a nivel nacional y como parte de la iniciativa de eficientizar las gestiones oficiales en el país. Programas de intercambio internacional e integración educativa. Trabajaremos en incrementar la calidad de educación superior en el país para así provocar la homologación de los títulos académicos dominicanos en los Estados Unidos con la finalidad de que jóvenes dominico estadounidenses puedan estudiar en las universidades nacionales. Del mismo modo y para ofrecer mayores oportunidades de progreso para todos los dominicanos haremos convenios con importantes universidades del mundo para facilitar becas universitarias e intercambios educativos para acrecentar las capacidades técnicas y profesionales de los estudiantes dominicanos y así dándoles mayores oportunidades oportunidades de empleo para poder aplicar sus aptitudes a favor de la República Dominicana. A través del Programa Nacional de Convalidación Educativa PRONCE, en una colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX, el Ministerio de Educación, MINER y selectas universidades de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, perseguiremos el objetivo de reconocer a nuestros conciudadanos residentes en el exterior algún oficio que hayan podido realizar en estos territorios para ser certificado en la República Dominicana, simplificando así su reinserción al país por medio de una mayor posibilidad de empleo. Programas bancarios de viviendas y acceso al crédito local. Facilitaremos los procesos para la adquisición de inmuebles en el país para todos los dominicanos en el exterior con mayores descuentos y permitiéndoles acceder a diversos productos bancarios más flexibles, así como también líneas de crédito para la construcción de su inmueble o financiamientos a largo plazo para la compra de una vivienda en la República Dominicana. Asimismo, fomentaremos el intercambio crediticio para que estos dominicanos puedan valerse de su historial de crédito en su país de residencia para simplificar su calificación en bancos dominicanos. Aumento de gracia navideña y sus utilidades. Mejoraremos la gracia navideña para que los dominicanos que residen en el exterior puedan traer artículos por un monto de hasta 10 mil dólares totalmente exonerados de impuestos, otorgándoles hasta un año completo para usar esa asignación y de la forma más cómoda hasta cubrir el total del monto adjudicado. Mi patria es mi casa. Por medio del programa Mi Patria es mi casa insistiremos en provocar el regreso de los dominicanos en el exterior a su República Dominicana, facilitando el retorno y reinserción al país con una gama de programas hechos a su medida, incluyendo una concesión especial para la importación de dos vehículos libres de impuestos, incrementando de 5 a 8 años la vigencia permitida para estos vehículos. Además, colocando al alcance de todos opciones crediticias, no sólo para la compra de su vivienda, sino para el emprendimiento de aquellos que quieran desarrollar un negocio propio. Estableceremos políticas públicas adecuadas para el fin de beneficiar e estimular el regreso de estos dominicanos, trabajando para crear las condiciones de seguridad y progreso en el país y además programas de integración laboral, educación y asesoría financiera, entre otras más para agilizar su seguro reasentamiento. El turismo es para todos los nuestros también. Trabajaremos para transformar el sector turístico y para disminuir significativamente los impuestos que pagan los dominicanos a través de los boletos aéreos y los exagerados costos de aterrizaje en los aeropuertos nacionales. De la misma forma, negociaremos con el sector hotelero para poder garantizar a los dominicanos de la comunidad del exterior tarifas exclusivas al hospedarse en los hoteles del país. Considerando no sólo que los dominicanos residentes en el exterior son tan dominicanos como los que vivimos aquí en la República Dominicana, tal y como lo confiere nuestra constitución, sino también considerando los aportes de esta comunidad a la economía y el bienestar del colectivo, eliminaremos el costo de la tarjeta turista para los hijos de los dominicanos de la comunidad del exterior, sin importar su estado migratorio, siempre y cuando éstos puedan demostrar sus vínculos sanguíneos con sus progenitores, utilizando el número de cédula de identificación y o pasaporte dominicano de éstos y registrándose una sola vez en la página web de migración que elaboraremos para tales fines. Cobertura con seguro de salud y derechos de repatriación. Para garantizar la salud de todos los dominicanos, trabajaremos arduamente en la implementación de una reforma categórica al sistema de salud en la República Dominicana. Para el beneficio directo de los dominicanos de la comunidad del exterior y por medio del Seguro Nacional de Salud, CENASA, pondremos a su disposición una cobertura real y efectiva para nuestros nacionales que residen en el exterior y para toda su familia. Haremos convenios especiales con centros de salud especializados del extranjero para que los miembros de esta comunidad también puedan recibir auxilio del gobierno para tratamientos complicados de enfermedades determinadas en el exterior. Al igual que muchos otros países que ofrecen a sus ciudadanos cobertura de salud y en todas sus representaciones consulares en los Estados Unidos y otros territorios más, dispondremos de una asignación suplementaria al presupuesto de salud que permita ofrecer a la comunidad dominicana en el exterior diagnósticos básicos de salud preventiva, detecciones oportunas de una variedad de padecimientos, aplicación de vacunas referidos a servicios de salud y orientación en áreas prioritarias como nutrición, salud de la mujer y otras más dentro del marco de cobertura del CENASA. Uno de los mayores anhelos para todos los dominicanos es un entierro digno en la tierra que les vio nacer o simplemente la patria de sus ancestros. En tal sentido estableceremos un seguro de repatriación por su fallecimiento para que ningún dominicano pase por la penuria de verse obligado a hacer una recolecta de fondos para llevar los restos de su pariente a la República Dominicana. Dirección de inversiones para los dominicanos en el exterior. DIDEX. La comunidad de dominicanos en el exterior cuenta con un gran número de empresarios que por medio de sus aptitudes, determinación y esfuerzo lograron el sueño americano o de otros países convirtiéndose en exitosos emprendedores. Nuestro gobierno luchará de manera tesonera en las transformaciones del lugar para crear un estado de oportunidades económicas y empresariales garantizando las condiciones para mitigar los riesgos políticos y económicos que hoy representan una amenaza a las inversiones extranjeras. En tal sentido vamos a priorizar a la comunidad de dominicanos en el exterior para que aquellos que deseen invertir lo puedan hacer dentro de un marco de orden, institucionalidad y seguridad financiera. Queremos que al regresar a su patria estos logren alcanzar el nuevo sueño dominicano bajo los auspicios de un plan de gobierno que logre el ambiente gubernamental, socioeconómico y jurídico adecuado para que el éxito empresarial sea alcanzable y confiable en la República Dominicana. Para tales fines y dentro del marco organizacional de ProDominicana crearemos la Dirección de Inversiones para los Dominicanos en el Exterior, la DIDEX, como dependencia directa del despacho ejecutivo y dedicado a fomentar, proteger, guiar y dirigir las inversiones de los miembros de la comunidad del exterior en la República Dominicana. Para hacer realidad estos puntos de nuestro programa de gobierno dirigido específicamente a la comunidad dominicana del exterior, les exhorto a todos votar en la casilla 32 del Partido Esperanza Democrática por Roque, el cobrador y el doctor Ernesto Fadul. El sueño dominicano está al alcance de todos. Juntos el próximo 19 de mayo, demos todo por la patria.